TV Red con el gentil hospicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en su ciudad. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que comenzará una mañana de nubocea parcial y a la tarde estará con cambios a nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 13. Torres del Paine se espera un comienzo nublado, variando a nubocea parcial después del mediodía, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 15. La ciudad de Porvenir para el día de mañana se espera un día nublado ocasionalmente con nubocea parcial y con probables tubascos durante la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 12. Visite nuestro showroom de Reca Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Reca Sur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas, esperamos que se encuentre un día nublado y con algo de tubascos durante la tarde, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 12. Puerto Williams se espera que esté nublado con tubascos en la tarde ocasionales de nubocea parcial, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 10. Nuestra Antártica chilena para el día de mañana se espera que tenga un cielo nublado con algo de ventisca y tubascos durante el día, con una temperatura mínima que alcanzará los menos 4 grados, una máxima de menos 2. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en Sarmiento 722. El Santoral para mañana nos recuerda a Catalina. Un saludo especial para todas ellas. Bueno, hasta aquí el informe del Tiempo 100 en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente, con materiales de alta calidad para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra combinándola de tal forma que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Reca Sur, Derco Center. En la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Zona Franca, en el showroom de Zona Franca, Zona Franca, en el showroom de Zona Franca, en el showroom de Zona Franca, en el showroom de Zona Franca, Si estás dispuesta a cambiar tu look, los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud, las últimas tendencias, Salón Daniel Graglia, lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Salón Daniel Graglia, reservatura al 2-24-11-33. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de toro. Lantan Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-64-10. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en automotriz en Jordan, Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Sentra y Norte. Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas, velocidad crucero. Modelos, todos que vienen con alza vidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. El disfrutar con alegría la madurez de tu vida, refleja que la juventud es una forma de ser y va contigo siempre. Porque queda mucho por vivir, reír y compartir, cuida tu salud. Realiza anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Es un derecho y es gratuito, seas con ASA o ISAPRE. Solicítalo ya. Para disfrutar mañana, preocúpate ahora. Este es un mensaje de la Ceremi de Salud Magallanes.